La sanidad del Fondo Cubano de Bienes Culturales, como tú bien dices, se estará desarrollando en una fecha similar a la del año pasado. Comienza mañana del 22 hasta el 29, con un acto de apertura que vamos a realizar a las 10 de la mañana y va a estar abierta hasta el 29, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el Palacio de Pioneros. Va a ser el lugar que es ya un lugar habitual de ferias que se han realizado en otras ocasiones. Estaremos allí comercializando los artículos de nuestros artistas y artesanos, van a verse ahí están, de artesanía, con los productos líderes que tenemos en la provincia, que es el mármol, la cera, también tendremos venta de muebles, de muebles que son artículos importantes para el hogar. También estaremos vendiendo calzados, que siempre es importante en la feria, llama mucho la atención de la población, textiles también, y además se estará realizando una expoventa de obras de arte, de pinturas de nuestros artistas de la plástica más reconocidos. El año pasado, Paul, por el tema de la COVID-19 no se pudo participar por parte de las provincias orientales vecinas, que siempre llega por acá la gente de Holguín, como decimos, bueno, llegó la gente de Holguín con sus zapatos, que son de muy buena calidad y de buena reputación. Quisiera que me hablaras cómo se ha manejado en esta ocasión para que la población tenga justamente estos productos de otros territorios. Sí, en esta feria sí vamos a tener presencia de los productos de artesanos y artistas de otras provincias, no así como bien mencionas en el año pasado, que por las condiciones de la pandemia no pudo realizarse de esa manera, pero en esta ocasión sí, sí vamos a tener, sobre todo en lo que es el calzado, el textil y los productos de talabartería, los productos de piel que van a estar comercializándose, va a haber presencia de artículos de artesanos de otras provincias. ¿Cuáles estaríamos hablando? ¿Holguín? Holguín, las tunas principalmente. ¿Más los nuestros? Y bueno, los nuestros que es la mayor parte, y además que tenemos excelentes artesanos y artistas con artículos de primerísima calidad y que sabemos que va a ser del agrado de todo el pueblo que va a participar y que va a ir allí a la feria. Ahora, después de la inauguración mañana, Babel, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo se puede acceder al Palacio de Pioneros de aquí de Bayamo para ver estos productos que estarán en venta? Bueno, la entrada cuesta 5 pesos por persona, como te decía, va a estar abierta al público desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde cada día, hasta el día 29. El día 24 va a haber una cita de negocio que vamos a desarrollar, el grupo de nuevos negocios de nuestra empresa, con el grupo empresarial logístico GELMA, del Ministerio de Agricultura, sí, y también quizás con la empresa Forestal, para valorar allí las potencialidades que tiene el Fondo Cubano de Bienes Culturales con posibilidades de realizar encadenamientos productivos, esto mismo que mencionaba Prisiliano anteriormente. Bueno, pues el Fondo de Bienes Culturales también está buscando las posibilidades también de realizar negocios de esta manera y así irnos ampliando y llevando los artículos de nuestros artesanos y artistas al pueblo y quizás incluso realizar las exportaciones que también estamos orientándonos en ese sentido. Bueno, pues qué bien, pues entonces es un fin de año que llega con buena artesanía, como nos tiene acostumbrado el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Gracias, Pablo. Esperamos que todo sea un éxito, como siempre ocurre acá en esta capital de la provincia de Granma, con esta Feria Nacional de Artesanía que comienza, repito, mañana, día 22 y hasta el 29 de diciembre. Gracias, Pablo, una vez más. Y a usted le invito a que se quede.